Y llega el mejor reggaetón de todos los tiempos Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llámale poca mujer Pero ella me levantó Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llámale poca mujer Pero ella me levantó ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Pero ella me levantó Pero ella me levantó Abusaste, vacilaste, me llamaste Ella me revió Y yo vacilaste, abusaste Ahora es tarde Ella me rescató Yo me diría hace tiempo En el mundo y sufrimiento Como aquí llore no pienso Llora por esa nena que me dice Papi te quiero Llora nena, llora, llora Mi tema como son las cosas Llora nena, llora, llora Y mira tú quien se ríe ahora Llora nena, llora, llora Mi juega se queda aún sola Llora nena, llora, llora Que este cuento no pase de moda Y me quise más que al mismo cielo Tú me quise más que a las estrellas Ahora es tarde, voy a hacer No me quise más que a las estrellas Muy bien, bien, bien Sí, sí, sí Pues me quise más que a las estrellas Me levantó la mano Ella Tu me dejaste caer Pero ella me levantó Pero ella me levantó ¡Todo el mundo con la turma se ríe! ¡Che! 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 Dile que bailando te conocí ¡Cuéntale! Dile que esta noche tú me vas a ver ¡Ay, cuéntale! Cuéntale que eso es mejor que ¡Ay, cuéntale! Dile que esta noche me quieres ver ¡Ay, cuéntale! Cuéntale que te conocí bailando ¡Cuéntale! Dile que eso es mejor que ¡Cuéntale! Que te traigo loca ¡Cuéntale! Que no lo quieres ver ¡Cuéntale! Que te conocí bailando ¡Cuéntale! Que eso es mejor que ¡Ay, cuéntale! Que te traigo loca ¡Cuéntale! Que no lo quieres ver Dile que esta noche me quedé entre el cielo Porque el fútbol de tu pilón que me cautivó Que ya no tiene excusa pa' tu tensión Que tuviste mis motivos que tendrás son Lista por el ojito como el yo O mi arte el fuego de la pasión De donde mienta Miami de tu error Y si por mi no miras perdón Te lo decido que no perdones Que no olvides que no abandones Porque yo ahora no se compone Entonces mírame otra noche Otra, otra noche otra Que yo no te bote Otra, otra noche otra Para que tu vuelvas con él Otra, otra noche otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche otra Que eso te encontré Otra, otra noche otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche otra Cuéntale, mamie Cuéntale, mamie Gracias.